Música La vida es dura para un cazador de slimes Soy Pacheco Carafloja y hoy os voy a enseñar a como tener vuestra propia mascota en Minecraft Pero antes os voy a enseñar las mascotas que no tenéis que tener porque son muy peligrosas Jamás tengas una araña como mascota, les gusta decorar la casa Los cerdos tampoco son una opción como mascota Los arbustos secos tampoco Los murciélagos son muy majos pero no saben distinguir eso de... ¡Sal del maldito medio! Los perros cabreados molan pero cuando no están cabreados... ¡Te vigilo por las noches, chaval! Por lo tanto, os voy a enseñar a como tener vuestra mascota, el Picamito Uvendinga Y se trata de un simple... ¡Slime! No es que sea pegajoso, es que soy medio moco ¡Empezamos! ¡Pacheco Carafloja! Bueno, primero que tenemos que hacer es buscar comida porque vamos a hacer un largo viaje ¿Y qué mejor lugar que buscar comida que una aldea? Así que vamos a preguntar educadamente a los aldeanos si le dan un poco de comida Oye tú, I need food Sorry, I don't need food ¿No entiendes lo que te digo? ¡Yo necesito comida! ¡I am caca! ¿Pero qué demonios comes tú? Leave me alone ¿No me quieres dar comida por las buenas? ¡Pero lo haremos por las malas! ¡Vamos tropa! ¡A atacar a los aldeanos! ¡Eso os pasa por no ser generosos, compadre chicos! Bueno, ¿me vas a dar mi comida así o no? En fin, si no nos dan la comida por las buenas, nos robaremos por las malas ¿Pero qué compones? ¡Creí que eso de hacerte amigo de tus enemigos era buena idea! ¡Maldito cactus! ¡Hoy de maldito medio! En fin, esperamos amanecer y ya estarán todos los zombies muertos Una vez tengamos trigo, hacemos un cultivo más grande para tener más pan y más trigo ¿Entendéis? ¡Demonios, lo que quiero decir es mucha comida! Una vez tengamos la comida, es hora de equiparnos ¿Y cómo nos equiparemos? Pues buscando minerales en las minas Tenemos que buscar la mítica meada de montaña Y justo, justo, justo debajo estará una rabín para buscar minerales por doquier ¡Oh, Dios mío! Perfectamente guendingo Aquí están todos los materiales que necesito Así que voy a la superficie a buscar... ¡Madera! Obtenemos madera haciendo cosquillas a un árbol Obtenemos piedra picando piedra Obtenemos carbón para hacernos un pico de carbón Obtenemos hierro de la misma manera que la madera, pero con un pico de piedra Ya tenemos nuestra espada, pues ahora tenemos que buscar slimes ¿Y dónde podemos encontrar slimes? Pues muy fácil, solo hay tres sitios donde podemos encontrar slimes Primero, debajo del agua, es decir, en el océano más profundo En un pantano, siempre están ahí, siempre estarán y siempre estarán Y tercero, detrás de un mítico bloque de diamantes Siempre hay algún slime En este caso, como prefiero un slime pequeñito, pequeñito, pequeñito Voy a seleccionar este slime y le voy a poner nombre Y para ello necesitamos una name truck Como a mí me encanta picar, necesito buscar un enderman que porte una TNT Y mira por dónde me acabo de encontrar el cuburo delante de mi cara Eh, tío, ¿te cuento un chiste? Mira, van dos cerdos y uno le dice al otro Eh, tío, eres un cerdo y el otro le dice El otro cerdo es más cerdo que tú, mira por dónde ¿Lo pillas? Porque yo no Bueno, espera un momento, lo acabo de pillar Eh, tío, ¿qué haces? Déjame En fin, una vez muerto el enderman, cogemos toda la TNT que llevaba encima Y nos vamos en busca de un perfecto lugar para poner TNT y reventarlo todo por los aires Por favor, aseguraros de colocarlo de forma simétrica No me seáis vagos, que os conozco, ¿eh? Bueno, encendemos la TNT ¡Pum! ¡A la cuaca! Bueno, chicos, pues esto sirve para ver con más facilidad los spawners Donde encontraremos una name tag ¡Oh, Dios mío! ¡Me llevaré sólo lo necesario! El siguiente paso es muy, muy importante Y se trata de ponerle nombre a nuestra mascota Yo, como soy muy original, le pondré el nombre de Capullín ¡Pum! Le colocamos la name tag y... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bien te queda el nombre, Capullín! Ahora sólo necesitas un cobijo para dormir Es decir, una casa y para ello necesitamos piedra Así que vamos a picar piedra por doquier Cogemos el pico de madera, pulsamos arriba, abajo, derecha, izquierda, derecha, izquierda Y ya tenemos toda la piedra en el inventario Lo siguiente es guardar la piedra en cofres para no perderla Aquí podéis ver mi cofre con piedra ¿Pues sabes que esto era el único cofre? Aquí están todos los cofres con millones y millones de piedra de cobblestone Para hacer nuestra primera casa de Capullín Ha llegado el momento, chicos, de construir la casa de Capullín Cuando más perfecto hagamos la casa más cómoda Y se sentirá el pequeño lentejuelo Así que coloca los bloques con delicadeza siempre Bueno, ese era el último bloque Vamos a ver cómo quedó la casa de Capullín No me convence, pero bueno, seguimos Bien, el siguiente paso es entretener a nuestro mascot Espera, Capullín, ¿qué estás haciendo? No toques botones que no tienes que... Dios mío, Capullín, ¡no toques eso! Sí, había TNT en la casa Te has portado muy mal, Capullín Eso no se hace, así que estás castigado, ¿vale? Venga, castigado a tu cuarto Bueno, no, que ya no está Bueno, venga, Capullín, ven Ven, ven, ¿qué te voy a dar de comer? Ven para aquí, Capullín Así me gusta, buen chico, buen chico Tío, tengo una enfermedad muy contagiosa Dame un abrazo, venga, dame un abrazo Bueno, voy a hacer la comida de Capullín A cocinar ¡Demonios! Parece que algo ha salido mal Y se ha quemado toda la casa de Capullín Tengo que llamar a los bomberos ahora mismo ¡Adiós! 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 ¡Vamos, brigada! ¡Acabad con todo el maldito fuego! ¡Así me gusta, brigada! ¡Acabad con el maldito fuego! ¡Muy bien, brigada! ¡Acabemos con el maldito fuego! ¡Me encanta! ¡Son muy profesionales! ¡Ya ya ha muerto! ¡Ya ya ha muerto! Da igual, somos muchos Somos muy expertos en lo que hacemos y dejamos todo como nuevo Bueno chicos, después de esta catástrofe Os voy a decir mi mejor consejo Y es construir un parque de atracciones Para nuestra mascota La tendremos contenta todo el día Al fin y al cabo lo que importa Es mantener a nuestra mascota contenta Demonios, espero que os haya servido Este tutorial guendingo de como tener un slime Mascota en Minecraft Y os voy a preparar otro reto ahí A ver si podemos llegar a 38.880 likes Sé que lo podéis conseguir porque siempre lo conseguís chicos Y bueno, antes de despedirme Feliz Navidad a todos y Si alguien hace una sobrada es que es una panchecada ¿Qué pasa? ¡De marias! ¡Pachico, I revenge you!